En la conferencia dominical el arzobispo de la arquidiócesis dantequera de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, detalló que en estos días de celebrar las posadas es necesario que éstas se estimulen a compartir, convivir con alegría, para derribar los prejuicios y resentimientos que dañan a la sociedad oaxaqueña. José Luis Chávez detalló que los enemigos de toda una sociedad son la pobreza, la injusticia social y la corrupción, ya que esto ha provocado manifestaciones agresivas y violentas que no transmiten y ayudan a mejorar la vida. Hay disponibilidad de hacer algo bueno por los demás y de hacerlo con otros. Se crea un ambiente de acogida y familiar donde todos caben, donde conviven niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Sus expresiones fortalecen la relación entre familias, compañeros, barrios y comunidades. Chávez Botello hizo un llamado a experimentar la alegría sin injusticias, sin vicios y violencia y que en estas fechas se celebre en familia con amor para una reconciliación social de Oaxaca. Nuestro llamado es que experimenten la alegría y otra manera mejor de vivir a quienes han optado por robar, hacer injusticias, fomentar vicios y la violencia. Ya sufren que por ese camino ni ellos ni sus familias son felices. Dense la oportunidad de vivir mejor. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.